Trabajadores de la empresa Tubos de Acero de México confían que el 12 de junio la Junta Especial Número 10 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal resuelva a favor de que vuelvan a repetirse las elecciones para elegir al líder del sindicato Unidad y Progreso. José Carlos Guevara Moreno, dirigente del movimiento Libertad por Democracia, dijo que la instancia declaró improcedente el incidente de incompetencia planteado por el sindicato demandado que encabeza Pascual Agúnez Ochoa y sostuvo la competencia de seguir conociendo sobre el presente juicio. Para comprobar todo lo que se dijo en ese momento, es el 12 de junio, el 12 de junio ellos es lo más seguro, estamos un 99% seguro de que sí va a haber nuevas elecciones, ya que ellos no metieron nada en la demanda, ellos nada más echaron toda la paja, vuelvo a repetir, a traerse o anularnos a nosotros la demanda. Pero se va a llevar a cabo, ustedes pueden notar aquí en la última, lo que dice ya el juez, ya cómo resuelve, dice que se declara improcedente el incidente de incompetencia planteado por el sindicato demandado, es decir, procede nuestra demanda y es allá en el Distrito Federal. Reiteró que los trabajadores confían en que vuelvan a repetirse los comicios, pues a su parecer hubo fraude para reelegir a Pascual Lagunes, quien ha realizado un inadecuado manejo en las finanzas del sindicato. Con imágenes de Boga Reyes, para Imagen del Golfo, Laura Morales.